Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y el silencio y tus miradas dicen mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío Llejando al vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también te anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con esta melodía, contigo una noche loca Contra me en la loca Al no puedo más Ya no puedo más Al no puedo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!